Música Y empecé ese verano, el verano del año 92, a estudiar un poco de la fase de inteligencia artificial, concretamente de lógica fácil, y arrancamos un proyecto que fue el que me llevó a lo que he llegado a ser después. Empezamos a trabajar en controladores automáticos que trabajaran como los seres humanos, que razonaran, por ejemplo, para el frenado de un coche o para el controlador de un coche. Un orgullo muy grande, pero en este caso, bueno, pues es un premio a toda una carrera investigadora. Realmente yo tengo 43 años, llevo media vida en esto, ¿no? Esos 23 años. Entonces supone pararte y ver que se te reconoce el trabajo hecho. Música Ser capaz de imitar, mediante un programa de ordenador, un sistema inteligente, el comportamiento que tendría el ser humano o que tendría un sistema natural, también se imita a la selección natural o a las hormigas, para resolver un problema en un dominio específico. Identificación forense. Se nos ocurrió aplicar estas técnicas de soft computing para automatizar una de sus técnicas de identificación forense. Esto se llama superposición cráneo-facial. Ahí tenemos patente internacional, un software desarrollado que estamos vendiendo a laboratorios forenses de México. Música Herramientas que asistan a los brand managers o a los marketers, ¿no? A los expertos en marketing. Me gusta mucho el trabajo de investigación en grupos. Me gusta mucho resolver problemas y problemas con empresas. Música Música